Vamos a continuar en este mismo bloque, vamos a dar los buenos días a la participación de nuestra compañera Julieta Tejada. Adelante. Bueno, muy buenos días. Buenos días José Luis, buenos días al país, buenos días a don Bienvenido Rodríguez Durán y con él a todo el equipo de la parte técnica de producción y a la gerencia. ¿Qué hace posible este gobierno de la mañana cada día y a mis compañeros aquí en cabina? Yo me estaba sonriendo con alguna de las cosas que decía mi amigo queridísimo Abel Guzmán y bueno me agarraron ahí infragantes porque él hablaba de la mascotica y yo recuerdo que aquí realmente si hubo un gobierno que le puso fin a la mascotica se llama los gobiernos del PLD que transformó el Estado, que transformó la sociedad. Antes sí se utilizaba mucho esa macotica para anotarlo todo ahí y en una gavetica se alaba y ahí se escribía todo. Eso quedó en el pasado a partir de que el PLD y Leónel Fernández asumieron las riendas del Estado en el año 1996. Pero ese no es mi tema, mi tema es Aerodón, Aerodón. Miren señores, más allá de todo lo que se ha dicho, de todo lo que ha trascendido a la prensa y de lo que va a trascender porque se habla mucho de las letras pequeñitas, pequeñitas. Parece que esas letras son muchas y muy pequeñitas, es decir, que a medida que la han ido viendo con una lupa han ido saliendo cosas a la luz pública y me imagino que seguirán saliendo muchas más. Todas esas cosas que han ido saliendo, algunos que ya se han dedicado a leer detenidamente esas letritas pequeñas, coinciden en que muchas de esas cláusulas incluso contravienen en algunos aspectos con legislaciones vigentes. Por ejemplo, cuando se habla en una de esas cláusulas que Aerodón podrá embargar, secuestrar, retener y bloquear fondos públicos del Estado en caso de una disputa, es una de las cláusulas que han salido a la luz pública y que ha sido objeto de discusión y de debate. Y también establece ese contrato que fue presentado como un contrato icónico en lo que tiene que ver con la transparencia y las facilidades y las bondades que tiene para el Estado y las conveniencias que tenía o que tiene para el Estado Dominicano. a renovar ese contrato bajo esas nuevas, digamos que condiciones, también habla de la renuncia incondicional e irrevocable a toda inmunidad de propiedades y activos del Estado. Entonces, definitivamente que yo pienso que, bueno, y no hay que decir del tema de la tasa, del ajuste tarifario por inflación, que ya se ha discutido que está establecido en el anterior, pero que ahora se renueva de menos. Bueno, hay un tema que también lleva mucha preocupación y es la obligación que tiene la República Dominicana en ese contrato de recompensar a Herodón si perdiera el equilibrio económico. Y ahí sí, yo quiero detenerme un poquito, porque ustedes recordarán el famoso peaje sombra de la vía del nordeste. Ustedes recordarán todos aquellos comentarios, escritos, opiniones que se ventilaron alrededor de ese contrato peaje sombra que fue tomado por el gobierno tan pronto asumió en el año 2020. Que hizo todo un despliegue mediático sobre lo negativo que era para el país ese peaje sombra, lo pernicioso que era hasta lograr, pues, eliminarlo a finales del 21, si la memoria no me falla. Falla, pero ya en el 22, en el año 2022, amanecimos libre del famoso peaje sombra. Y eso se presentó como un gran logro y decía el presidente en ese momento que ese peaje sombra era fruto de un contrato injusto y perjudicial para el país. Entre otras muchas cosas que dijo, ¿y ahora? Porque la recompensar a Herodón ante la pérdida del equilibrio económico no era el mismo le motif de cuando se firmó aquel contrato para construir la línea, la vía nordeste. Era el mismo, la misma, el mismo, el mismo, el mismo, la, la misma justificación. Ahora estamos repitiendo lo mismo, entonces es lo que uno dice, bueno, pero da bien. El gobierno llega e instaura un discurso, una narrativa, y se la compramos. Porque entendemos que sí, que es verdad, el peaje sombra era pernicioso para el país, era injusto para el país. Bueno, pero entonces ahora viene y firma un contrato haciendo lo mismo que hizo otro gobierno y que él asumió la defensa del país en contra de esas condiciones de ese contrato. Y entonces ahora nos encontramos con lo mismo. Entonces ahora, ¿cuál es la narrativa? ¿Cuál es el discurso? ¿Cuáles son los argumentos? ¿Por qué antes ese peaje sombra era pernicioso para el país y hoy es beneficioso para el país? Porque lo que nos vendió el presidente en su discurso cuando presentó ese gran logro de su gestión al renovar este contrato nuevo de Aerodón es que era una renovación que beneficiaba al país. Hemos ido viendo que no tanto, ¿verdad? Porque ahí hemos visto que han ido saliendo algunas cosas, pero yo me quiero concentrar solamente en esa parte. Yo quiero que, por favor, a mí el gobierno me diga por qué en años anteriores el peaje sombra era pernicioso para el país y hoy resulta ser beneficioso. Todo cambió simplemente porque la firma que está estampada ahí en ese contrato es la del presidente Luis Abinader. Su sola firma, su sola presencia ya lo vuelve beneficioso, lo vuelve bueno. No, así no es que se manejan las cosas públicas. Y yo pienso que ese contrato tiene que ser debatido, no en una sola vista pública, varias vistas públicas. Se creó ya una comisión, la Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha anunciado que creó una comisión y él mismo reconoce. Cuando anunció la creación de esa comisión, pues dijo que de acuerdo a todo lo que él ha ido viendo, que ha ido saliendo en ese momento sobre ese contrato y lo que establece, establecían algunas cláusulas, él entendía que sí, que debía ser ampliamente debatido. Y yo pienso lo mismo, yo pienso que ese contrato tiene que ser ampliamente debatido, tiene que ser ampliamente conocido por el país y que sea el país el que decida al final si ese contrato real y efectivamente es tan beneficioso para el país como lo dijo el presidente Luis Abinader. ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo! ¡Llévatelo cundo!